Tenemos a Gaby con el reto que se tiene que comer esas cuatro hamburguesas En un minuto Las cuatro Será imposible que he comido una hamburguesa en un minuto Qué rico esto que hemos comprado Ven, ven y comemos Una hamburguesa salvadoreña ¿Y usted? Yo ando muriendo Dima, ¿Va a comer? Tomamos Volteala, volteala Aquí, la frontal ¿Qué almuerzo se van a dar ahorita? ¿Qué almuerzo se van a dar ahorita? ¿Qué? Además de la sopa de gallina No quisieron comprar sopa No. Se los antojó más esto. Más cómodo. Vaya, la gente viene lista para bañar aquí. Después del baño... Un rico refrigerio. Un rico refrigerio. ¿Qué les parece la hamburguesa? No, yo no lo he probado. Vamos a darle el toque. El toque inicial. Está bueno. 10 de 10. No nos vamos. ¿Cuánto le dan? 10 de 10. Ahí, como dijo aquel, una por por una. ¿Una por por una? Sí, así dijo. Una por por una. Que iban a participar una por por una. Allí gabe... Palabras este... Palabras sinceras. Palabras finales de este viaje. Aquí, a este lugar. Que estuvo muy bonito andar aquí. Me quedaría toda la vida aquí bañando porque es bonito. Y bien bonito. Te encanta bañar. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Me dijo agradecer al amigo que puso el comentario. Porque... ¿Y qué dijo en el comentario? Que visitáramos... Montagua. Aquí en las piscinas. Si no lo hubiera dicho, no hubiéramos sabido de estas piscinas. Mira, ahí pasábamos cerca y no lo dábamos cuenta. Hola. Cerca, tío. Ahora... Palabras de Yensi. Yo estoy comiendo, tío. Espere. Disculpame, pero... Puedes hablar de las dos cosas. Del lugar. Y también de... De esa rica comida que te estás comiendo. No, pues que está muy bonito. Ay, las cuevas están bonitas. ¿Para quedarse ahí? Da miedo. Está bien bonitas las cuevas. Pero... A la vez siento como que si ya se va... Se puede venir un poco de eso. Se puede quedar aterrado. Da miedo estar adentro de las cuevas. Pero sí está muy bonito. Me gustaba. Pero muchas veces en El Salvador se ha movido la tierra, la verdad. Y... No, se derrumba. Pero da miedo porque hay que contentarla nomás en calle en los caliches. Hay bien blanditas las cuevas. Como arenita. Está muy bonito. Nos encantó. Ustedes tuvieron la dicha de meterse ahí. Sí. Aquí lo malo es que... Muy rápido los vamos. Muy rápido. La cosa es de disfrutar todo el día. Ahí agradecerle al amigo que puso el comentario, ¿verdad? Y sigan poniendo más. Para ir al otro lado. Y sigan poniendo más. Y la peligrosa que dices del lugar. Casi se va sin patas. Iba a dejar la pata ahí en la piscina. Bien panda la tenía allá. ¿La viste? Y no me ayudaban. Como que era cuchara. Yo se la quería sacar. No, no me voy a sacar la pata, me decía. Es que no era sacársela, sino enderezarlas. Sí, la tenían que enderezarlas. ¿Cómo que era cuchara? Por lo dejo. ¿Cómo que era cuchara allá? Yo intentaba sacarla. Para enderezársela. Pero decía que no. No, está bonito el lugar y se ven cosas nuevas. Se ven cosas nuevas y cosas bonitas. Sí. Bonitas experiencias. De conocer diferentes lugares. ¿Cuántas personas estarán viendo este video y que son de este lugar? ¿Verdad? Saluditos ahí. Para los que son de aquí. Si están allá. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? Comalagua, dijo la Gabi. Verdad que aquí estamos en Comalagua. Aquí, aquí. Decirle a todos los de este lugar que ya Gabi ya le puso nombre. ¿Verdad? Segundo que no se acuerda. Segundo nombre de este lugar es? Comalagua. 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 Verdad que estamos aquí en Comalagua. El Capulino. ¿Tú le dices el Capulino? Capulino. ¿Cómo es? Capulín. Ah. Vaya otra. Mira ese palo de tamarindo. Capulín. Sí, ese palo de tamarindo. Capulín. Debajo hay un palo de tamarindo. Sí, a saber por qué le han puesto el Capulín. Yo no veo ni un palo de Capulín aquí. Este palo de Capulín. ¿Sí? No conoces el Capulín. ¿Qué es el Capulín? ¿Qué es el Capulín? Como Nancy me hace. Se come. Son ricas. Ricas, ricas. Pero en la cuncilla no hay de ese palo. ¿Sabes dónde hay? Donde viví aquel niño que murió ya de cucurucho. ¿Cómo se llama? Jonathan. Jonathan. Allí en el patio en la casa tienen un palo. ¿En serio? No conoces el palo. No lo conoces. Como que granito de café. Sí es. No sabía yo que tenía un palo. Cuando estaba madurito se ponen rosadito. Rosadito. ¿Por qué se llama aquí? ¿No hay palote? No. Ya lo vamos a buscar por ahí estar. A las 5 si era de aquí. Vilma. Se ponía como rosada la fruta. Sí. Igual el grano de café. Así es. ¿Presente? Si es el que yo ya he visto. Ya sé cuál es. Es el favorito de los murciélagos. Ajá. Es la fruta favorita. En la condición he visto. ¿Puedes contar Vilma cómo te salió el viaje desde la mañana hasta llegar acá? Yo he sufrido más. Ajá. Porque. Hay para acá. De lo que es de San Gerardo para arriba son puras puertas. Y yo soy ruina para mis tomaguitos. Mi tomaguetos. Te callen mal las puertas entonces. Ahí vení echando las tripas. No me fue algo mal. Hay para acá. Pero aquí hemos disfrutado. Me ha dado la gripe. Pero aquí ando. Disfrutando. Sí. Ahí venía. ¡Pare, pare! Se salía del carro. Ajá. Ahí venía. Volvíamos a subirlo. ¡Pare, pare! Se bajaba de vuelta. No, es que sin vueltas sufro bastante. Mira, lo que vamos a hacer es que... Me agarró temblor en el cuerpo. Vamos a hacer una petición al gobierno. ¿Ya se imaginan? ¿A qué? ¿Cuál es la petición? No. Que te quite todas las puertas. Ajá. ¿Solo para que pase yo? ¡Joder! Me llevas, ¿eh? ¡Joder! Va a decir. ¿Por qué las calles no quedaron rectas? Por el terreno, niña. Por el terreno. ¿Cómo no podías ir rectas? Que no te has fijado vos en las costas, papá. Que son unos grandes tirones. ¡Ay, eso me gusta a mí! ¡Recto! Que sean rectas. Pero... Si quieres rectas, niña. Solo calles rectas. Empieces desde San Gerardo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, digo. Que si quieres caer... Explica ahí en sí. ¿Ah? Explicales la misma. No. Que si quieres caer recta. Que empieza el de San Gerardo. Esa no es recta. Y cuando le... Cuando mire que no puede hacer una... O sea, que... ¿Donde puede hacer puente? Que haga puente. Ay, ay, ay. ¿Vamos a hacer solo recta la calle? No, pero yo ya que... No, yo ya quisiera tener una calle que fuera recta, mamá. Quiero una sola. ¿Cuál era la mía? ¿Por qué? No. Tienen que tomar. Ay, ay, ay. Yo creo que es verde a mí. ¿Ahora, Matillo? Yo creo que ese verde es mío. ¿Siente el llamado? ¿Qué es? ¿Hm? ¿Siente el llamado? ¿De qué? Del... del verde. Sí. Tiempo, no tomar poca. Lamentable. Yo con Cory, como no andamos pistos... Se queda bien. No compramos... No compramos hamburguesas. No compramos. ¿Qué dicen ustedes? No les da cosas que nosotros no comamos. No. Nada de cosas. ¿Cómo no? Ahí tienen hamburguesas ustedes atrás. No sean mentirosos. Ahí están hamburguesas de ustedes. ¿Qué pasa? Que... Ya de escondidas se la van a comer. No tienen gente que no les compran. ¿Es la tierra? Como no hay la tierra. No se te calienta la nariz. Estar hablando mentira. ¿El arca que la va a dejar? No. No. Es que ni tengo nariz. No va a dar a hablar. Apenas echaste. Ana se echó niñita. Y acá va a andar en el carro. ¿Cuál es mi amor? ¿Quién es el arca? Una vipa. Entonces queremos despedirnos de este lugar. ¿Verdad? Con una rica... Ah, porque está... Porque es así, papá. Porque es así, papá. Y aquí nos vamos, gente. A ver, ¿hasta cuándo volvemos aquí? Nos hubiésemos ido a las cinco sierras. A las cinco. A las cinco. A las cinco. De siete a cinco. Vamos al novenario y regresamos ahorita mismo. Asim�amos. A las cinco. Ale, bien. Pero dormirendo más aquí. Sí, en veces... en vez de nos toca llegar temprano a casa porque hay más compromisos y no le dije que me trajera agua nos confundimos ¿2 que vos? ¿2 que? ¿2 que? espérate ¿cómo? ¿2 que? ¿2 que de que? vos le dijiste, no le dijiste que me trajera 2 agua esta abeja abierto de 7 a 5 am pm ¿y cerrado? a las 7 pm ¿a las 5? no, mi pregunta era del tiempo cerrado ah abierto de cerrado de 5 a 7 de vuelta las puse a quebras en la cabeza no, no mencionas si martes o ah no me han entendido ustedes abierto de cuánto? ¿de qué hora? de 7 a 5 de la tarde ¿y cerrado de qué tiempo es? cerrado de 5 a 7 de la mañana igual de 5 de vuelta hasta 7 de la mañana hoy sí cayeron cayeron en el surco bueno, yo caí bien cuidado con las abejas señorita cuidado con las abejas señorita van a picar la chira mmmm entonces van a ir entonces van a ir bien gordas vamos a ir más trompudas a ver qué vamos a ir con la chira parada y para allá ¿qué les parece las hamburguesas que hacen aquí? son buenas son buenas son buenas las hacen bien gorditas económica el plato no, es que algunas partes ahora las hacen no las hacen gorditas a Nantes le echan tomate a ver ¿eh? a Nantes le echan tomate a ver ¿y el precio de hamburguesas aquí en El Salvador? ¿cuánto es? lo normal ¿cuántos dólares están ahora? a dos allá por los pueblos de nosotros a ver en otros lados ¿y ustedes a cuánto han pagado entonces? 5 dólares mi plato así como este vale 5 ah, porque lleva papita lleva la papa y lleva la bebida incluida ah, bebida también así vale 5, ve pero como ya me la comí vale 2.50 ya entonces miren aquí amigos todos aquí toda la gente que viene aquí a este lugar miren cuántos carros parqueados aquí no, no parquean los carros adentro sino que afuera aquí el parqueo está afuera pero si está lleno todavía pero si hemos visto mucha gente que está en Estados Unidos si solo gente hablando inglés solo gente hablando inglés y la gente solo les quedaban mirando solo yo les entendía que decían ¿qué decían? ¿qué decían? traducir jajajaja tal vez ni han dicho eso a ver que cuente 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 a ver que es tremenda miren y yo me fijaba que les quedaba mirando a ustedes sí les quedaban mirando al revés del ojo no no si es cierto yo no estoy mintiendo es cierto ¿tiene caliente la nariz? no está helada la oreja la tiene caliente la oreja la tiene caliente no si es verdad ustedes creen que toda la gente que está ahí más de algunos los ven en los videos no sabemos bueno a veces cuando los ven los conoce enojados pero no todo hay gente que hay que evitar hay gente que hay que evitar bueno de aquí de Moncagua nos despedimos en este video saludos para todos saluditos saludos para todos saludos para todos